¿Quieren que hagamos lo de ASMR ahora? Vamos a hacerlo. Voy a sacar el micro de acá. Ok, el día de hoy voy a estar haciendo ASMR en stream. ¿Por qué? Porque quiero. Y porque me sale de la punta del pie. Así que primero creo que hay que hay que cambiar el fondo, me parece. Vamos a cambiar el fondo. Fondo de ASMR. ¿Cómo creen que será? Un fondo aesthetic tiene que ser, me parece. Tiene que ser un fondo aesthetic, ¿o no? Fondo Miren cómo escribí aesthetic. Miren cómo escribí aesthetic, boludo. Vale, vale, vale. Uno más minimalista. Uno más como este, me parece. Sí, sí, este me gusta, este me gusta. ¿Pan qué? Ok. Ok, esto ya empieza a tornar como si fuera el ASMR, ¿no? Bueno. Siguiente paso. Una musiquita súper chill, a ver. O sin música. ¿Sin música o con música? Sin, bueno, sin música, sin música. Bueno. Ok. Bienvenidos al... al ASMR. Ahora sí, empezó. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Por desgracias, sí, dice uno. Cami, hija de puta. ¿Cómo que por desgracia sí? Bueno, nada. Espero que los relaje. Espero que les relaje. Espero que puedan usar este video para dormir. Así que, como primera cosa que voy a hacer en este stream ASMR o video ASMR, va a ser cantando. Así que voy a cantar una canción para todos ustedes, para que se duerman o para que se cagan de risa. No sé, lo que ustedes quieran. Voy a cantar una canción para que me busco la letra, ok? Oh, escuché mi teclado. Bueno, perfecto. Voy a empezar a cantar. El día de hoy elegí la canción de Libre Soy de Frozen. Así que nada. La nieve pinta la montaña hoy. No hay huellas que seguir. En la soledad un reino. Y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. Eww, panquén. Boludo. Haciendo ASMR canto bien. Porque no tengo que cantar. O sea, canto bien o no. Pues ya se abrió. Libre Soy. Libre Soy. No puedo ocultarlo más. Libre Soy. Libre Soy. Ok. Ahora active el modo para estar en sus oídos. Hola. 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 Ok, te voy a contar una historia. El otro día estaba caminando en la calle. Y nada, lo reconocí, ¿viste? Era un amigo mío que era tipo otaku. Era así, le gustaba mucho mirar anime. No sé, dibujitos así. Yo le dije, hola, hola. ¿Todo bien? Juan Carlos. Me dice, hola, hola. Sí, bien. ¿Sabés qué? Ando un poquito mal. Yo le dije. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás mal? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame. Y nada, no sé qué. De que se terminó la serie. De que terminó el anime que le gustaba. No sé qué. Entonces, ¿saben lo que hice? ¿Saben lo que hice? Lo animé. Ah, voy a tomar un poco de agua. A ver cómo suena. Che, venga, venga. Tengo muchas ganas de mear por todo el agua que tomé. Voy a ir a mear. Y de paso, voy a buscar algo para comer o para hacer ruido. Así que ahí vuelvo. Espérense, carnales. Ok. Traje un Minion. Oh, unos bits. ¡Cállate! Cállate, no ve que estamos haciendo ASMR. ¡Shh! Silencio en la sala. Traje... Un Minion. No hacer nada de ruido, pero lo traje para... Para que lo vean. ¡Qué olor a caca! Se cagó. ¿Qué podemos hacer? No sé qué hacer. Ustedes me tienen que decir qué hacer haciendo ASMR. Porque no sé. Toca el micrófono. ¿Qué? Eso. Así. ¡Aaah! No, mentira. No, paren, paren, paren. Ok. Voy a volver a ASMR. Eh, voy a descriar algo, a ver. Más despacio. Ah, más despacio. Más despacio, es verdad. Más despacio. Bueno, basta, boludo. Basta, basta. Ya está. Basta, basta. Basta de tecleo la concha de la lora. Basta. Vamos a hacer otra cosa. Ok. Amiguitos. Amiguitos. Ok, amiguitos. Ok, amiguitos. ¿Algo como que estoy comiendo algo? Qué rico, qué rico. Ya. Me estoy comiendo una hamburguesa riquísima. Ñam, ñam, ñam. Ah. Chup, 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 chup. Ah. Chup, 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 chup. ¡Aaah! Se escuchaba como el Pou. Ah, 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 ah. Comes como uno de Roblox. Eh, pero bueno. Nada, estamos acá, tranquilo. ¡Pero no! A ver, ¿qué hace? What the fuck? ¿Qué es esto? Chup, ok. 50.000 minas. Haciendo lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? Y yo acá. Nada que ver. Están todos ahí. Mira, 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 mira. ¡Pum! ¡Ale, Wang! ¿Qué hace esto? Gente, ¿quieren que haga eso? ¿Quieren que haga eso el micro? Lo hago. Ya, mentira. Ni en pedo. ¿Cómo voy a hacer eso? What the fuck? Extensible ASMR. ¿Qué dice? Me está haciendo un ritual satánico. No, a ver, le sale mejor. A ver, le sale mejor. Che, ¿y si me compro este micro? No, ¿y si me compro este micro? What the fuck? ¿Mi oreja? ¡Ay! ¡No me chupé la oreja! ¿Y si me compro este micro? ¿Por qué me chupé la oreja? ¿Por qué me chupé la oreja? Les mando un besito. Bueno, si quieren, les canto la canción para terminar. ¿Ok? Les canto la canción para finalizar esta sesión de ASMR hermosa. Les voy a cantar un tema. Somewhere over the rainbow way up high and the dreams that you dream of once in a lullaby. Bueno, basta, boludo, ya está. ¡Basta la ASMR reloj! Basta, basta, ya está. Termino la ASMR acá, boludo. No, 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 no.